Mira, esto se origina en la ordenanza de Banco de Tierras, que todos los terrenos municipales pertenecen a ella para poder salir a la venta, romper el mercado un poco, para bajar los costos, para que los asalariados puedan acceder a su terreno y a su vivienda. Y estos terrenos van a ser subdivididos, con apertura de calle, con cordones cunetas, con iluminación, con cloacas, con agua. Y para salir es justamente a que esos 140 terrenos que van a salir de este predio, hay más proyectados, se puedan comprar más tierra para subdividir y para generar mejores servicios de sanitarios. Lo que estamos trabajando nosotros, ahora ya está el relevamiento de hechos del terreno, por eso es tan importante cuidarlo, porque si no, no se puede trabajar. Ya tiene el proyecto de... No se puede construir tampoco. Está el proyecto de subdivisión, fíjate que acá nosotros vamos a tener que bajar este terreno, por la altimetría que tiene, pero con esta tierra se va a rellenar dos hectáreas acá, yendo para la Virginia Yeme, para poder darle la nivelatría necesaria, y poder seguir haciendo, pero que la gente cuide, porque nosotros así podemos trabajar mejor, para que pueda salir más rápido. Todo este proyecto ya está próximo a presentarse en Catastro de la Plata, para ser aprobado por la ley de hábitat, y esperemos que antes del fin de año, en un compromiso que ha tomado el Intendente, conjuntamente con todo el Ejecutivo, antes del fin de año salga lo que nosotros llamamos el proyecto Pedernera, que es un consorcio urbanístico entre la municipalidad y un privado, salgan estos 140 terrenos, salgan los espacios verdes, y próximamente empezar a arreglar acá el edificio del CRIAVE, para trasladar a Deporte y hacer dependencia municipal. Así que se está trabajando, pero le pedimos a la gente la colaboración para llegar con el proyecto de tierras a fin de año, para poderlo dar la venta.